Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina y principal acusado por el Ministerio Público en el caso Antipulpo, dijo en la revisión de medida de coerción obligatoria que él y otros implicados en la investigación están en un estado total de indefensión alimenticia. No intervenimos en absolutamente nada con el Ministerio Público. El Ministerio Público no tiene una sola llamada de mi persona y de los diputados acá amenazando a nadie y avisándole a nadie que lo iban a llamar. Hemos comparecido desde el primer día en que supimos que íbamos a hacer y por lo claro no es pediendo por el Ministerio Público. Cuando supe la información de que iba a ser requerido, yo me encontraba en Miami y ya sabía que había una alerta migratoria para mi persona. Inmediatamente supe eso, vine, porque no quería que fueran a la empresa y solamente fueran WhatsApp y José Eduardo de Santana, el que irán la cara por este proceso. O sea, que no me sustraje en ningún momento. Ahí nos vamos a los argumentos con los que nos tienen detenidos. Construcción de justicia, amenaza al destino. No hay una sola persona en todo el entorno nuestro que haya sido llamada por nosotros para estos fines. ¿Qué le pide a usted, señor juez? Que la bala de la justicia sea igual para todos. Entonces, el Ministerio Público tuvo su año y dos meses para investigarme, para presentar su prueba. Ahora yo, en un estado totalmente inmanejable, quiero que yo maneje un año y dos meses de papel que yo he estado revisando y ahí está mi voto, los invitados de mi voto. Gente que yo le dije a mi recomendación porque yo soy un político serio y el que trabajó conmigo en una campaña política, yo soy de una carta para que vaya a solicitar el presidente, porque para eso la gente trabaja, que es el político. Salga de la recomendación. Mi voto, los invitados de mi voto. Un miembro de 50,000, 4,000 páginas porque ahí está la vida nuestra de 10 años. Ahí hay 10 años de papeles. Por eso quieren tener 1,400 páginas, porque tienen 10 años de papeles en la oficina. Hasta el cheque que se da el mensajero está ahí. El cheque del consejo. Que si una gente me pidió ayuda por una silla de rueda está ahí. que se opere a alguien que está ahí. Ahí está mi vida compleja. Entonces, ¿qué le pedimos a usted, señor juez? Que de verdad, lo más parecido en la tierra dio a sus jueces. En sus manos ha estado la vida de nosotros los jueces que han visto nuestros casos. Lo que queremos es que nos permita defendernos sin igualdad de condiciones que tienen los demás diputados. Que nos permita interactuar con nuestros abogados en nuestras casas, como lo tienen los demás diputados. ¿Qué puedo yo imprimir en una casa de San San, en el mayo? ¿Qué puedo yo imprimir en un documento en una casa de San, en el mayo con un guay enterrándome sin un impresor? Que si el programa falló, la prueba falló en todo el día. A Fernando Rosa le han dado varios desmayos. Ahora bien, magistrado, quiero dirigirme a usted frente a frente, honorable magistrado. Y el Saba es un ciudadano que nunca en su vida había pisado una cuerda de una misión. Y jamás en mi vida pensé que el paso por el Estado para contribuir al desarrollo me quedaría hoy en casa de la violencia. Esta prisión magistrada ha sido tremendamente dolorosa porque he pasado conmigo más difícil de vivir. En los 15 meses, preso. 15 meses que he visto a mi salud deteriorarse. De nuevo que usted tenga conocimiento que yo pesaba 280 libras y he diminuido 90 libras en los 15 meses que estoy preso. Soy impertenso, soy diabético, y mis valores se han deteriorado producto de la impotencia de estar encerrado por un hecho que no cometí. Timoteo Pereira los mantuvo a los cuatro en prisión. Pero en esa audiencia hubo otro elemento que puso el imputado Medina Sánchez. Él dice que ellos se están muriendo del hambre. Que los tienen ahí pasando hambre. Dice él que el medía de cintura 36 que está en 30. Que se ha desmayado del hambre. Vamos a tratar de hacer contacto con las autoridades penitenciarias a ver si es que no le dan comida o si le dan, qué comida le dan. Porque conozco el sistema penitenciario y sé que todos los presos comen. Todos los presos comen. Lo que no puede ningún preso como se podía antes era mandarla a buscar a los mejores restaurantes del país. Pero la comida es nutritiva y es buena. Hambre no pasa mucho, ¿verdad? No. No, miren, yo creo que todos los imputados lo que no pueden nunca negar es que ha estado la sociedad entera y los medios de comunicación abiertos a que ellos digan su punto de vista, que digan lo que piensan, lo que sienten. Incluso cosas que a lo mejor no son verídicas, en ningún momento se les ha coartado. Yo creo que eso es algo que se debe de reconocer. Tenemos un sistema de justicia que permite a que los imputados puedan hablar, opinar, acceder a la prensa, directa o indirectamente, a través de sus abogados. Lo que ya no hay, por lo visto, es la capacidad de influir sobre la Procuraduría General de la República, como antes, y parece ser que tampoco sobre los jueces. Entonces, quizás eso está generando mucho estrés y eso explica parte de la pérdida de peso, no necesariamente de que no hay comida. A lo mejor se le quita el apetito por eso, ¿verdad? Sí, cualquiera se le quita el apetito. De todas maneras, la denuncia merita una investigación. Por supuesto, tiene que haberla. Sea lo que sea, eso hay que investigarlo. Sí. Y debe haber un informe de qué es lo que comen, qué le permiten, qué no le permiten, si la comida es gratis, porque entiendo que sí, que es gratis. Es gratis. Y, bueno, ya lo he dicho antes, como miembro del Patronato Nacional Penitenciario, me ha tocado, en visitas, a cárceles, comer con los presos. Y la comida es buena. No le van a poner una pechuga de faizán enamorado, ¿verdad? Pero pollo sí, y carne de res sí, y carne de cerdo sí. Yo creo que es importante que las autoridades penitenciarias hoy mismo aclaren ese punto. No solamente con el caso de la denuncia de este imputado, sino también con el resto. Si están perdiendo peso, podrá ser por otro motivo, pero que no sea porque no le están dando la alimentación. Y como dice Uchi, si quieren platos finos, pues mira, la cárcel no es un lugar para platos finos, pero sí para una alimentación balanceada. ¿Qué es lo que reciben? Vamos a ver a Alexis Medina. El Listing Diario publicó el video en el momento en que él habla, porque además del tema de la comida, hizo referencia a la soledad, o sea, del ámbito que se encuentra o acompañamiento. Vamos a ver ese video, por favor, señor director. Estamos pidiendo hacia dónde se invita la balanza y hacia dónde se quiere invitar. Estamos viendo argumentos del Ministerio Público y argumentos de nuestra vaca de detención. ¿Qué ha pasado con nosotros desde el primer día a sábado? Hemos manejado este caso en un total estado de detención. Primero, se llevaron todos los documentos de nuestras empresas. Se llevaron todos los documentos de nuestra casa. Nosotros no manejamos fondos públicos, si usted ve, se ve que somos una compañía importadora. ¿Qué sucedió en ese momento? Llegamos frente a un juez, sin un solo documento en la mano, con el magistrado Alejandro Vález. Nunca hemos sido interrogados para preguntar a los demás. Estuvimos con la magistrada Jenny Berenice para una entrevista, desde las dos de la tarde, hasta la una de la madrugada, sin ser recibidos. Cuando usted recibe, era para decir que estaba apresado. Desde aquí, desde ese momento, hasta ahora, todo ha sido un total peregrino, peregrinario. No teníamos a quién acudir para buscar documentos de nuevo, porque todo está en manos del Ministerio Público. Solicitamos en varias audiencias que, por favor, ante las imputaciones que se nos hacían, necesitábamos que los documentos que se habían sustraído en esos allanamientos, nos fueran de nuevo, para nosotros poder demostrar con papeles. Es decir, nos abusaba de haber cometido algún acto donde no se entregó X mercancía, con nuestros anuncios, poder entregárselo. Fíjense, verifique quién recibió cada cosa. ¿Vemos?